A poco más de un año de la creación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, la delegación en Cancún e Isla Mujeres emprendió una serie de acciones enfocadas a garantizar más y mejor movilidad a través de ejercicios de verificación e inspección para vigilar el cumplimiento de los concesionarios del transporte en temas de seguridad y el buen estado de las unidades que utilizan todos los días los usuarios. Las acciones encabezadas por el director general del organismo Jorge Pérez Pérez contemplaron en 2019 la baja de un total de 3.027 unidades del transporte público, principalmente por no cumplir con los requerimientos de seguridad que contemplan la Ley de Movilidad en el Estado como unidades mayores a cinco años de antigüedad carentes de bolsas de aire y en el mal estado. En materia operativa, la delegación del Inmovecro realizó 1.243 ejercicios de verificación e inspección de vehículos de transporte en sus diferentes modalidades en las vías estatales de comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!